hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo motorsport planet arrancamos con el primer vídeo del día hoy van a tener dos lo primero que vamos a hablar el tema de hoy es el tema de que alpin ha confirmado a su nuevo director de carrera quien es david de brivio proveniente del moto gp viene de salir campeón con suzuki en la categoría reina del motociclismo y bueno lo han confirmado como el director de carrera a partir de la temporada 2021 del equipo alpin brivio reportará directamente a quien es el CEO del equipo quien es lauren rossi y se han plasmado como objetivos para este año para el 2021 más o menos los objetivos que tenían en el 2020 por lo que se ha visto alpin apunta al 2022 dijeron que en 2021 esperan conseguir algunos podios como fue la temporada pasada daniel richard consiguió dos esteban o con consiguió uno bueno apuntan más o menos a seguir esa filosofía ya que es una evolución de los monoplazas del año pasado y su objetivo real se encuentra en 2022 donde apuntan a conseguir podios de manera constante y luchar arriba bien como dije david de brivio viene de tener éxito con suzuki en lo que es el moto gp viene de ser el campeón pero también tuvo mucho éxito en lo que es la época de valentino rossi en yamaha consiguieron varios títulos con el piloto italiano y se nota que es una persona que donde ha estado ha tenido éxito sabe cómo manejar los equipos y bueno por eso la contratación por parte de alpin bien a continuación vamos a repasar el comunicado que largó el equipo alpin de fórmula 1 sobre la contratación de david de brivio alpin fórmula 1 team está encantada de confirmar que david de brivio fortalecerá su equipo para la temporada 2021 del campeonato del mundo de fórmula 1 de la fia su función y responsabilidades específicas se anunciarán en las próximas semanas reportará el CEO de alpin laurent rossi davide se une alpin fórmula 1 team con una gran experiencia y éxito después de más de 20 años en el campeonato del mundo de moto gp recientemente sellando el título de pilotos para joan mir y el título de equipos para su ex equipo estamos deseando dar la bienvenida davide para comenzar la siguiente etapa de nuestro viaje en la fórmula 1 bien ese fue el comunicado del equipo en cuanto a la contratación de david de brivio de lo que dije del tema del moto gp que viene de las dos ruedas bueno pasa al mundial de cuatro ruedas laurent rossi también dio su punto de vista en cuanto a lo que hablamos hace un poquito de los objetivos para 2021 y 2022 y dijo lo siguiente hemos renovado nuestro compromiso total y vamos a afrontar las reglas de la nueva era en 2022 con el objetivo de luchar consistentemente por podios 2021 será un año de transición para nosotros como para todos los equipos pero la subida a la cima ya ha comenzado bien como dijimos 2022 es el objetivo del equipo alpin como creo que es el objetivo de él los nueve equipos que no son mercedes están todos los equipos fórmula 1 pensando en 2022 a excepción de mercedes quien tiene una amplia diferencia quien entra el 2021 con una gran diferencia continúa todo ese margen que tenía del 2020 a mi parecer bien por último aclarar que la decoración que presentó alpin del a 521 es la decoración invernal que para febrero se espera otra decoración nueva por parte del equipo por ahí tienden a hacer esto de que los equipos presentan una decoración para los tests y después presentan otra lo hemos visto mucho con red bull en su momento que presentaba esas decoraciones extrañas para los tests invernales bueno alpin falta presentar su decoración que utilizará para toda la temporada 2021 voy cerrando para con el tema del pin nuevo director de carreras que es david ebrivio y los objetivos para el 2021 es un año de transición mientras que los objetivos reales se encuentran para el 2022 bien pasamos con el siguiente tema lo que puede ser una noticia realmente fuerte están anunciando diferentes medios que están en riesgo los grandes premios de mónaco de azerbaijan y de canadá algunas fuentes ya lo están dando por hecho a que se debe esto se debe a que estos circuitos al ser callejeros su construcción empieza varios meses antes y con la incertidumbre que hay con el tema de la pandemia realmente los promotores no se quieren arriesgar incluso hemos visto que ahora en enero se canceló el rally de monte carlo la fia canceló el rally de monte carlo por el tema de la pandemia así que todo indica que estos tres grandes premios se pueden llegar a cancelar para nosotros que somos los amantes del automovilismo dos años sin el gran premio mónaco es algo que realmente una tortura esperemos que sea sólo un rumor esperemos no se cancelen pero todo indica a que puede llegar a pasar hay un gran porcentaje de que esta noticia que ha salido hace poquito sea cierto por todo lo que dijimos antes por todo lo que lleva la construcción de varios meses antes que se inician estos trazados al ser callejeros bueno por el parte de canadá también lo mismo además está afectando a que canadá tiene una política muy estricta en cuanto a corona ha producido un cierre de las fronteras y está cerrado su acceso a lo que son las personas extranjeras así que por ahí también estaría complicado el tema algo parecido al tema de australia hay que ver hay que esperar como dije algunas fuentes lo dan por hechos otras dicen que todavía no es del todo cierto todavía no está concreto así que nos queda ver en las próximas semanas cómo se desarrollará esto y si llega a pasar que sean reemplazados estas carreras todo a indicar que ingresaría turquía mugelo y nurburgrin en su lugar esas tres carreras y en ese orden así que cerramos con esto también en riesgo mónaco azerbaijan y canadá lo reemplazarían turquía mugelo y nurburgrin durante esta temporada 2021 este calendario que sigue modificándose bien por último la escudería mercedes ha anunciado que no despedirá personal para 2021 todo esto tiene que ver con el nuevo tope de gasto que ha introducido liberty en cuanto a la temporada 2021 que el tope es de unos 145 millones de dólares para cada equipo en cuanto a los gastos que pueden producir durante la temporada bueno mercedes es uno de los equipos que más personal tiene tiene más de mil personas mil empleados trabajando para ellos así como red bull y ferrari son los equipos más grandes y por tanto los equipos que más empleado tienen mercedes encontró una forma de no despedir su personal porque este tope de gasto se aplica sólo para las actividades de fórmula 1 así que lo que va a hacer la escudería de brackley es que va a redistribuir a su personal ya está mandando gente a lo que es la copa américa de velas con niños ha mandado personal para allá también está mandando personal a lo que es aston martin y william parece algo parecido a lo que hizo ferrari con el tema de haz que mandó personal de ferrari al equipo norteamericano bueno algo parecido está pasando con mercedes y también está mandando personal a distintas empresas que tienen que trabajan con mercedes así que parece que él está encontrando la vuelta para no despedir personal mercedes y es algo que por ahí tiene que ver con el tema de hamilton no de que porque la gente de mercedes está tan molesta con el piloto británico en cuanto a las negociaciones porque hamilton está exigiendo tantas cosas tanto dinero y tienen que despedir personal es algo que por ahí no le está gustando tanto a la gente de mercedes se puede entender el por qué están molestos y además salió otra información con respecto a las negociaciones y se cree que hamilton está pidiendo que no suban a russell para 2022 así como están escuchando diferentes medios reportan de que otra de las exigencias del piloto británico puede ser esa de que la joya que tiene el equipo de brackley no esté en 2022 quiere que vota sea su compañero para 2022 esto no está confirmado del todo pero se entiende no y podría ser en gran parte verdad no que hamilton después de lo que ha demostrado yo russell no lo quiera tener a su lado en la temporada 2022 por eso es que mercedes le está ofreciendo uno o a lo sumo dos años de contrato y todo esto con el tema de las negociaciones con lo complicado que está con el tema del covid y la pandemia y que hay que recortar personal por el tope de gasto realmente no está gustando a mercedes así que quedan ahí hasta febrero creo que no se va a resolver el tema del contrato como dije en otro vídeo a ninguno de los dos les sirve separar caminos a hamilton les sirve seguir con mercedes a mercedes les sirve seguir con hamilton creo que ese récord de superar a schumacher de superar los ocho títulos schumacher es lo que más es importa hoy en día para la escudería de brackley y para el piloto británico así que voy cerrando por acá dejame en los comentarios qué opinas con el tema de david ebrivio y de los objetivos de alpín qué opinas con el tema de mónaco de azerbaijan y de canadá que pueden cancelarse y ser reemplazados por turquía muguel o nürburgring qué opinas de los circuitos que entrarían para reemplazarlo también y qué opinas en cuanto a la decisión de mercedes del personal de redistribuirlo me parece que la decisión correcta que puedan encontrar una vuelta y no tener que despedir gente así que voy cerrando por acá no olvides suscribirte al canal si no estás dejar un buen like compartir y activar esa campanita para estar al tanto cada vez que subimos un vídeo puedes seguirme en las redes sociales instagram como twitter y nos vemos en el siguiente vídeo de motorsport planet adiós